José Luis Sánchez, Concejal de Podemos, ¿nos puede hacer una valoración del pleno que acaba de terminar? Sí, considero que el pleno que acaba de terminar es bastante importante, puesto que era la aprobación definitiva de los presupuestos de 2020. En cuanto al desarrollo del pleno, tenemos una sensación de que el equipo de gobierno, como ha hecho hasta estos momentos, sigue yendo a trompicones. Este es un pleno que el alcalde nos avisó tres veces que se iba a celebrar, unas veces por la mañana, otras veces por la tarde, al final nos avisó el domingo para hacerlo hoy, con lo cual prácticamente no hemos tenido tiempo para consultar con nuestros compañeros en estos temas tan importantes cuál debía ser nuestra posición como partido. Entonces, creemos, y así se lo hemos hecho hoy saber al equipo de gobierno, que ya llevamos un año y a partir de ahora no vale con echar culpa a los problemas que ha habido anteriormente, sino que ahora ya se tienen que hacer cargo de su gestión y realmente empezar a decirnos lo que están haciendo y no lo que tienen intención de hacer, que es lo que hacen muchas veces. O sea, cuando venimos al pleno es que nosotros tenemos intención de hacer esto, nosotros ya llevamos un año y las intenciones ya no valen. Ahora lo que hay que tener es una realidad de trabajo para solucionar los problemas de nuestros vecinos y vecinas.